La UNAM Managua presentó este viernes los resultados del examen de admisión, donde 13.054 bachilleres realizaron esta prueba. El resultado de matemática este año es 8.76%. Ese es el resultado obtenido en el examen de matemática de todos los presentados. Y el 24.5% corresponde al resultado de español. Y los resultados históricos en matemática son los siguientes. Como ustedes pueden apreciar, este año subió a 8.76%, es decir, hay 0.06% más que el año pasado. Y en español, el año pasado obtuvimos un rendimiento de 23.4% y este año el rendimiento es de 24.5%, casi 1%. Es decir, estamos hablando de 0.9% del resultado obtenido en este año. A la presentación de los datos, fueron invitados 10 bachilleres quienes obtuvieron un promedio de excelencia. Muy feliz, estoy muy agradecido también con mis familiares, con mis padres, porque ellos siempre me han dado su apoyo incondicional. Y bueno, para obtener estos resultados fue mucho esfuerzo y dedicación. Estuve tres meses estudiando, pasaba diario de una hora practicando matemáticas, leyendo español, reforzando los conocimientos que adquirí en secundaria. Primeramente, estoy muy agradecida con Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría para lograr lo que queremos. Y también considero que esto fue, digamos, ya como un propósito de Dios, estaba tal vez dentro de sus planes que yo estudiara medicina. Y me preparé, pues, esto no es de solo un año o un mes, sino que considero que esto viene de varios años y ya, y gracias al apoyo de mis padres y mis maestros. Me siento muy feliz. Esa fue una meta lograda, otro pasito más en mi vida. Y siento que me está llenando de satisfacción saber que logré, entre los diez primeros lugares, un cupo. Entre miles de personas, sinceramente no me esperaba esto, pero sí sé que di lo mejor de mí en esa prueba. Estudié demasiado por esa prueba y, bueno, me siento muy orgulloso ahorita, con la frente en alto, como se dice. En el examen de matemáticas, la fortaleza de los bachilleres fue aritmética y la debilidad, geometría analítica. En español, la fortaleza fue ortografía, pero el vocabulario fue el punto negativo.